Miles de usuarios en las redes sociales arremetieron contra Maluma luego que circulara un video del cantante imitando a sus fans con movimientos amanerados. Yo los amo y sin, mis fans, nada de esto sucedería, aseguró el artista colombiano a la prensa. Me encanta compartir tiempo con ellos. Soy de ese tipo de artistas que me gusta abrazar y me gusta sentir la energía de mis fanáticos, creo que es bien importante para mí y para mi carrera estar muy conectado con ellos porque definitivamente son los que mandan. Si no fuera por ellos no estaría acá, según informó una fuente cercana a People en Español, la persona que compartió el polémico clip fue el fotógrafo de Maluma. Ellos grabaron el video pero no fue para agredir o burlarse de las fans. Tras dejar en claro que no fue su intención burlarse de nadie, el intérprete de La Temperatura y Felices Los Cuatro convivió con sus fans en un evento en Los Ángeles. Me siento muy feliz con el cariño de todas las personas que vinieron a tomarse fotos conmigo y a pasarla bien un rato. Suscríbete a nuestro boletín eso sí, tuvo que retratarse junto a sus fans desde la comodidad de una silla, ya que se había lastimado la rodilla. Me lastimé jugando fútbol, es que yo soy muy necio, pero estamos bien. ¡Gracias!